Bueno, vamos a trabajar... Ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar, se llaman integración mediante sustituciones diversas, ¿verdad? Esta es una de tantas sustituciones diversas. Es de las que más utilizamos. Es muy buena porque nos permite abordar integrales de funciones racionales de senos y cosenos. Hay otros cambios más para hacer sustituciones diversas, como les comentaba el día de ayer. Hay unas que se llaman las del binomio diferencial, de las que me acuerdo. Hay otras que, por ejemplo, funcionan cuando tienen muchos radicales en el integrando, siempre y cuando tengan la misma base. Entonces el cambio de variable que se hace es como en cálculo 1, cuando hacían límites y querían convertir algo que tenían muchos radicales en expresiones polinomiales, tomaban el cambio como u igual a x elevado, o u igual a la base elevado al mínimo como múltiplo. Entonces esos son cambios un poco más intuitivos que nosotros podemos desarrollarlos, ¿verdad? Este es un poquito diferente. Ayer les comentaba lo siguiente, ¿verdad? Les voy a mostrar. Ah, por cierto, haciendo un paréntesis, igual lo voy a repetir a las 3 de la tarde. Déjenme me organizo por si alguien por ahí quedó con dudas. Ojo, solo los que tienen dudas creíbles. Para convocarlos y vernos tal vez el jueves después de las 4 de la tarde para revisar si tuvieron un par de detalles o si sienten que hay algo que no está bien en la plataforma para hacer correcciones de eso, para evitarlas, para el examen parcial. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ojo, ¿verdad? Porque, vaya, por ejemplo, creo que ayer alguien vino y me dijo, ah, mire, yo tengo esta integral buena, pero es que he tenido un error en un signo, entonces no aplica. O, por ejemplo, alguien, no, es que a mí lo que me salen es que están los signos opuestos, pero es que se comió un menos de un diferencial. Entonces, esos errores ya conmigo ni modo, pues. O sea, lo que me interesa es que el banco de preguntas esté correcto y que usted se ha evaluado de una manera justa. Ahora, también tenía un caso, no recuerdo si es de ecuaciones o de cálculo, de alguien que me dijo, mire, que yo seleccioné esto, no me fijé, y después en mi solución yo tengo la respuesta correcta y ya la tengo mala. Pero creo que en esa parte yo fui claro. para que no tuviéramos malos entendidos ni nada. Entonces, yo me voy a organizar para unir a las personas que tienen problemas que hasta el momento solo tengo uno o dos reclamos, ¿verdad? De una señorita y de un muchacho. Estaba revisando el de la señorita hace poquito, pero no lo terminé de ver todo. Entonces, por eso no le respondí. ¿Qué más? Bueno, entonces, vamos a trabajar sustituciones diversas. A esta le dicen integración de funciones nacionales de senos y cosenos. ¿Hay cierto? Tengan cuidado con su micrófono, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De funciones racionales de senos y cosenos. Entonces, ayer les mencioné que el cambio de variable para integrar este tipo de funciones que van, una vez que hacemos el cambio que hay en cualquiera de estos dos lugares, o se van a sustitución trigonométrica o salen para fracciones parciales. Cualquiera de los dos. Todo dependiendo de la integral, ahí cae. Entonces, el cambio es z igual a la tangente de x medios. No lo voy a deducir. La deducción de los cambios está en el final del video de la clase de ayer. Entonces, les había mencionado que tenemos el diferencial que era 2 de z z cuadrado más 1 y todo lo habíamos resumido en un triángulo. Pero lo más común es que el seno de x nos queda 2 z 1 más z cuadrado. Que el coseno es 1 menos z cuadrado sobre 1 más z cuadrado. Y que la tangente de x es 2 z entre 1 menos z cuadrado. El triángulo, por si no quieren memorizar tanto, va de la siguiente forma. esto es x esto es 2 z 1 más z cuadrado y esto es 1 menos z cuadrado. Así es como viajamos porque recuerden, yo voy a expresar todo esto en términos de z toda la integración y al final z es la tangente de x bien. Listo. Vamos a trabajar. Segan cuidado con sus micrófonos jóvenes, porfa. Aquí tienen esta, yo se las compartí. Sí. 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 Entonces, tenemos lo siguiente. Miren, esta guía yo se las compartí. No son muchos ejercicios, ¿verdad? Son 15. No son la gran cosa tampoco, pero nos van a dar una buena idea. No lo voy a hacer todos. Pero sí les voy a tratar de trabajar los que ustedes consideren más. Solo hay uno que sí les voy a ayudar que creo que es este último. Este de acá. Este 15 seguro, pero lo voy a dejar para el final. Entonces, no sé cuál les llama la atención. Mírenlos. El 6. 6. Está bien. Entonces, a esto le llamamos funciones racionales de senos y cosenos. Hay una identidad, ¿verdad? Secante cuadrado menos tangente cuadrado que es igual. Uno. Uno. Entonces, tenemos de X entre uno más secante. Miren. Dejo de ser amenaza. Ahora, ustedes pueden saltarse, saltarse, ya me acordé y vamos a hacer uno. Ya voy a buscarlo. Saltarse un... El cambio de variable acomodando. ¿Por qué? Si usted suma, le va a quedar coseno en el numerador entre coseno más uno. Entonces, empiezan a hacer álgebra y logran llegar a lo que quieren. O sea, logran hacer algún cambio, logran hacer un arreglo y listo. Pueden salir como el segundo problema que vamos a trabajar. Está bien. Pero este, miren, pues, da un camino alternativo, ¿verdad? Por ejemplo, el de X nos queda 2 de Z Z cuadrado más 1. 1 más 1 más Z cuadrado 1 menos Z cuadrado recíproco del coseno. Voy a sumar todo lo que me queda por aquí. al sumarse miren, tengo un 2 Z cuadrado más 1 por aquí arriba 1 menos Z cuadrado y luego es la suma de este con este que al final es un 2. Lo que hice fue sumar. Cuando sumo en el numerador del denominador me va a quedar 2 porque es la suma de este con este. Entonces la suma se va a Z cuadrado y me queda 2. 2 entre 1 menos Z cuadrado que multiplica al numerador, miren, por eso me queda aquí y luego este denominador Z cuadrado más 1 multiplica este. Entonces se van los 2 voy a sacar un menos da igual si no lo quieren sacar bueno, si no lo quieren sacar da igual. Tengo esto, ya les he explicado cómo trabajar esta. Ajá. ¿Cómo trabajan estas, jóvenes? División larga primero. Ajá, división larga, pero yo les expliqué cómo hacerlo más rápido. Pilas. Hacemos como que el Z cuadrado para un W pero no es un cambio sino que... no. No. Estamos a dos días del examen. ¿Cómo hacen esto? Pilas. Lo más rápido. Suman y restan 1. Acuérdense. Suman, restan 1 y separan. Entonces ya no tienen que hacer división larga. Entonces queda 1 menos 2 sobre Z cuadrado 2 más 1. Miren. ¿Qué queda? Menos Z más 2 tangente inversa de Z más C. Z es menos tangente de X medios. Y acá tengo 2 tangente inversa de Z. ¿Qué es igual 2 tangente inversa de Z? Si Z es la tangente de X medios queda X más C. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? ¿No? Fue en fracciones parciales si no me equivoco no le puse nombre a esto espérame. Voy a buscar. bueno les decía no sé si tienen alguna pregunta de este era corto no era difícil dudas preguntas o algo ninguna listo vamos a revisar el otro problema el otro problema lo trabajamos ayer este ayer habíamos quedado que usábamos ya igual al seno si no me equivoco solo que para que mi cambio vaya de acorde a mis variables voy a decir ya igual al seno de X para que aquí me quede en términos de X como la anterior por ejemplo y ya pueda hacer el cambio directo pero eso funciona igual ¿verdad? no importa ¿me explico? eso solo es un parámetro solo tienen que recordar la variable original si quieren mejor con teta así van a ver que funciona igual Y igual a seno de teta entonces de Y es coseno de teta de teta y el triángulo ¿verdad? de la sustitución trigonométrica esto es Y esto es 1 y esto es 1 menos Y cuadrado o sea que coseno es el radical entonces esto nos lleva a la siguiente 2 coseno de teta sobre coseno de teta menos seno de teta esta es una función racional de senos y cosenos entonces si le aplicamos el cambio de variable que les acabo de enseñar el seno de teta pasa a ser igual a quien entonces bueno voy a cerrar un poquito más abajo toda esa cosa pasa a ser igual a 2 por coseno ¿verdad? que sería 1 menos z cuadrado 1 más z cuadrado luego el de teta que es 2 de z z cuadrado más 1 el coseno ya dijimos que es 1 menos z cuadrado 1 más z cuadrado menos el seno que es 2 z 1 más z cuadrado ¿sí? entonces voy a intentar hacer los detalles para no tener ningún problema algebraico en el numerador me va a quedar 4 1 menos z cuadrado z cuadrado más 1 al cuadrado de z en el denominador en el denominador tengo como un denominador entonces esto es 1 más z cuadrado 1 menos z cuadrado menos 2 z este se va con este ¿a dónde llego? tengo 4 1 menos z cuadrado de z luego z cuadrado más 1 por 1 menos z cuadrado menos 2 z voy a extraer un menos del numerador y lo voy a poner en el denominador entonces tengo lo siguiente miren tengo 4 z cuadrado menos 1 de z z cuadrado más 1 por z cuadrado más 2 z menos 1 ¿tienen alguna pregunta hasta acá? lo que hizo antes fue sacar un z en el numerador y el denominador ¿cómo así? ¿en dónde? ¿por qué le quedó z cuadrado menos 1 arriba y abajo z bueno aquí arriba solo multipliqué 2 por este por este me queda 4 en el denominador z cuadrado más 1 por z cuadrado más 1 z cuadrado más 1 al cuadrado en el denominador tengo el mismo denominador ¿verdad? o sea en la suma de fracciones tengo el mismo denominador entonces lo copio de común y 1 menos z cuadrado menos 2 saqué este con 1 de los 2 de aquí y estoy aquí y no hay nada denominador me queda esto y de ahí el menos de acá lo multipliqué aquí adentro y me quedó esto ahora sí ahora la pregunta del millón es ¿está irreducible? ¿será irreducible este? porque hay que buscar esas fracciones parciales no ¿verdad? no el discriminante es positivo correcto se puede factorizar entonces el tratamiento va a ser un poquito diferente para factorizarlo pueden usar la completación de cuadrados pues se pueden solo se los voy a factorizar por si se les escapó esto es lo mismo pero ahí es solo espérame me comí este no va es es lo mismo entonces ya saben que el denominador que acabo de quitar es z más 1 más raíz de 2 z más 1 menos raíz de 2 esto lo voy a quitar entonces la descomposición de fracciones parciales tengo a entre z más 1 más la raíz de 2 más b z más 1 menos la raíz de 2 más c 2z más d sobre z cuadrado más 1 entonces 4 z cuadrado menos 4 es igual a por z menos 1 no más 1 menos raíz de 2 por z cuadrado más 1 más b z más 1 más la raíz de 2 z cuadrado más 1 más 2 12 12 z de por el producto de estos dos pero el producto de estos dos es z cuadrado más 2 z está menos uno sí que nos va a quedar que nos va a quedar por z cubo más z más más B, 1 más la raíz de 2, Z cuadrado más 1, más 2C, Z al cubo, 2Z cuadrado menos Z, más D, Z cuadrado más 2Z menos 1. En la parte A, Z cubo más Z, ¿qué es lo que hizo ahí? O sea, ¿multiplica y después agrupa o qué es lo que hizo? Multipliqué este con este. Por esta A, la A la dejo afuera, de ahí. Este es un número, 1 menos raíz de 2 es un número, entonces el número por A por el polinomio. De ahí lo mismo con este, B y Z por el polinomio, me queda esto. De ahí B por el número, aquí está, por el polinomio. Y luego 12 por Z por el número de aquí, por el polinomio, y me queda este. Y por último D por el polinomio, que es esto de acá. ¿Se fijó? Sí, sí. Ahora voy a sacar el sistema. ¿Sí? Z cubo. Z cubo me queda A, más B, más 2C, ¿verdad? Igual a cero. Miren el sistema. Z cubo. Aquí no hay. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. Aquí no hay. Cero. Z cuadrado. Este es uno. Entonces tengo A, uno menos raíz de 2. Z cuadrado aquí. B, uno más la raíz de 2. Queda medio feo ese número. Aquí. Y luego, más 4C. Más D, igual a 4. ¿Sí? Sí. El coeficiente de Z. Z tengo A. Luego, aquí no hay Z. Más B. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. Menos 2C. Más 2D. Igual a cero. Z cubo, Z cuadrado, Z. ¿Quién falta? La constante. La constante. Le voy a colocar 1. ¿Qué me va a quedar? Aquí no hay constante. Aquí sí. A, uno menos la raíz de 2. Aquí no. Aquí sí. D, uno más la raíz de 2. Luego, aquí no. Aquí sí. Menos D, igual a negativo 4. Aquí tengo el sistema. Me voy a llevar solo el sistema ahora. Ahora lo voy a acomodar. Y una consulta. ¿De dónde sale el 4? O es que yo no lo estoy visualizando porque no logro ver dónde está el 4. ¿Este 4 de acá? ¿Este? Sí, ese 4 de ahí, ¿de dónde lo sacó? ¿De aquí? Oh, cierto. Gracias. Cheque. Ese, ese, ese sonido de, pucha de ahí. Es cuando uno está convencido. Es que estaba viendo el celular de abajo y yo, tío, ¿de dónde sacó ese 4? Y tratando de ver y yo no lo encuentro. Se lo inventó. Sí. Es macho para inventar, es el licenciado. Sí, pero de ahí. Recuerden que tienen que ir comparando, ¿verdad? Los polinomios. Vamos a ver si me traje todos los signos. Ojo, ¿verdad? Recuerden que no voy a resolver todo este sistema. En una ocasión vi un procedimiento, pero no era mío. Donde le metían Gauss a un sistema de estos. No, ¿verdad? Error. Gauss es bueno, pero no para nosotros aquí. Gauss es muy tardado. Ustedes tienen que usar álgebra. Pucha. Deje este. Oye, no lo veo. Oye. 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 Estoy aquí. Ahora. Tenemos que recordar cuánto vale A. y cuánto vale B. Salen de esta expresión. Me voy a llevar esa expresión por un instante. O sea, me voy a llevar la forma. Solo por sacar los valores de A y B. Ya voy a copiar todo esto. Aunque me lleve todo lo que está abajo. Ya lo voy a quitar esto, ¿verdad? Eso no. Solo me interesa. Entonces, A está aquí. El valor de Z que anula a A es menos uno menos raíz de dos. ¿Sí? Entonces, yo debo reemplazar menos uno menos raíz de dos en todo, excepto en el factor. Cheque. ¿Me entienden eso? Si lo vuelvo a explicar, por favor. Voy. Mejor lo voy a medio hacer. ¿Cuánto vale A? Entonces, recuerde. A. A. Está sobre Z más uno más raíz de dos. ¿Qué valor de Z anula este término? Lo va a anular menos uno menos raíz de dos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Pero ahí en la calculadora no saldría decimal. Tenemos que hacerlo mal. No. No le va a salir decimal. Bueno. Depende de la calculadora. En una class, Luis, no le sale decimal. Sí. Sí, es el error. Bueno. Ustedes están en su casa, en su computadora. Ah, no en una computadora. O simplifiquenlo a mano. Ojo, ¿verdad? Yo nunca dije de qué es el mejor camino. Ya vieron el mejor camino. Lo hicimos ayer. Entonces, nos queda uno negativo menos raíz de dos al cuadrado menos uno. Luego, menos uno menos raíz de dos al cuadrado más uno por menos uno menos raíz de dos. Más uno menos raíz de dos. Ingresen ese número en su calculadora. Cualquier calculadora que tenga la parte simbólica, se los hace. Uno. Vé, negativo uno. Negativo uno. Voy. Ya me metí a rollo de hacerlo. Voy. Menos uno. Y en el denominador hay dos factores. El primero es menos uno menos raíz de dos. No lo borre, ¿verdad? Si lo ingresó, no lo borre. Es para que vayan, para que al momento de hacerlo, le dé el otro de una sola vez. Igual, si utilizan otra calculadora, siempre y cuando ustedes se defiendan con ella, les va a salir. Ajá, queda negativo uno. Eso es A. Creo que B les va a quedar uno. Vamos a tomar A B aquí. Solo voy a quitar esta parte. Ya no ocupo A. Tengo B. Entonces, B va a tener ciertos rasgos de A. Entonces, ¿qué valor hace cero este denominador? Menos uno. Más raíz de dos. Entonces, aquí va a ser más. Aquí va a ser más. Esto no va a cambiar. ¿Dónde sí va a cambiar? Que ahora ya no lo voy a reemplazar aquí. Sino que lo voy a reemplazar aquí. Entonces, menos uno. Más raíz de dos. Más uno. Menos raíz de dos. Estoy reemplazándolo acá. Quito esto. Si lo ingresaron a su calculadora, solo hagan los cambios que acabo de hacer yo. Que este va a ser más. Este va a ser más. Y es menos uno más raíz de dos. Más. Este queda menos uno también. Bien. 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 Voy a quitar esto. Entonces, son iguales. A igual que B. Como A igual que B, aquí tengo menos dos más dos C igual a cero. Entonces, de la primera ecuación, obtengo que menos dos más dos C es cero. Eso quiere decir que C vale uno. Tengo C. Tengo A. Tengo B. Miren. El que me conviene es operar este para sacar D. Si notan la suma de A con B, como son iguales, me va a quedar aquí A menos raíz de dos más B. Perdón. Menos A más B por raíz de dos. Eso es cero, ¿verdad? Entonces, en esta última parte voy a tener de aquí. Menos dos. Menos D. Igual a menos cuatro. Eso quiere decir que D es igual a... ¿Cuánto? Dos. Dos, correcto. ¿Qué quiero que hagan por mí? Necesito que reemplacen A, B, C y D aquí y aquí. Pilar. Bueno, esta ya está reemplazada. Miren por qué es fácil. A más B es menos dos. De ahí C es uno. Entonces, me va a quedar menos dos menos dos menos cuatro. Y dos por dos, cuatro. Menos cuatro más cuatro, cero. Entonces, aquí ya está reemplazado. Verifiquen este. Sí, da cuatro. ¿Da? Sí. ¿Cheque? Verificado. Listo. Ahora ya tengo la descomposición. Ahora se ocupa la descomposición. No. No. Vamos. Bien. Entonces, ¿qué voy a tener? Estas dos eran menos uno, ¿verdad? Sí. La C era uno, si no me equivoco. Sí, la voy a quitar de ahí. Y la D era dos. Entonces, necesito mi descomposición. Estoy acá. Es integral. Me queda así, pero voy a traerme la integral de atrás. Esta. Ah, porque la voy a... Era Z más uno, menos raíz de dos, Z más uno, más raíz de dos, ¿verdad? Para hacer fracciones parciales. Sí. Entonces, esta última es la que me quería llevar. Entonces, si notan, tengo menos menos. Ambos son logaritmos y son directas. Entonces, al final es el producto de estos argumentos. Entonces, tengo menos logaritmo natural de Z cuadrado más 2Z menos uno. Directamente. Más 2, más 2, más 2, no, no es cierto. Más logaritmo natural de Z cuadrado más uno. Sí. Más dos veces la tangente inversa de Z. Más E. Z, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual Z? Aquí Z me va a quedar igual a logaritmo natural de... Ajá. Acuérdense que Z es tangente de la variable por la que ustedes cambiaron. En este caso, tangente de teta medios. Pero voy a hacer un solo logaritmo. Tengo tangente cuadrado de teta medios. Más uno. Entre... Tangente cuadrado de teta medios. Más dos tangente de teta medios. Menos uno. Ya tengo estos dos. Más dos. Tangente inversa de la tangente de teta medios. Me queda teta medios por dos. Esto al final es teta, ¿verdad? Más C. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Sí. Ahora, ya tengo teta. Teta en términos de la variable Y. Tengo sen inverso de Y por aquí. Este es el sen inverso de Y. Más. Tengo tangente de teta medios. Aquí tengo que tener cuidado. Si yo me quiero ir hacia atrás completamente, no puedo, ¿verdad? Entonces, solo voy a reemplazar el sen inverso. Entonces, esto me va a quedar logaritmo natural de... tangente cuadrado de Y sobre 2, ¿verdad? Tangente cuadrado, sen inverso de Y sobre 2, más 1. Perdón, perdón, más 2. Tangente del sen inverso de Y. Sobre 2. Menos 1. Más C. Si revisan lo de ayer, esta función que tengo es equivalente a la función que teníamos de ayer. que ayer nos quedó. Estoy buscando. Ayer eso nos había quedado. Sen inverso de Y. Menos logaritmo natural de Y. menos la raíz de 1 menos Y al cuadrado. Entonces. Ambas son equivalentes. Eso es seguro. Póngale mucho cuidado. Al cambio, miren, me llevó a dos expresiones. Que sí son totalmente diferentes. Pero esta cosa, este logaritmo, es equivalente a aquel que teníamos ayer. ¿Alguna pregunta? Lick, por pura curiosidad, ¿cómo podemos corroborar que son equivalentes? Se igualan ambas expresiones. Bueno, uno es graficándolo. Uno es graficando las funciones. Y dos es algebraicamente haciendo las identidades. Así. Gracias. Cheque. Lick, porque un logaritmo es negativo y otro positivo. Ah, porque este logaritmo negativo es estos dos. Ajá. El positivo es dos zetas entre este. Ah. Ese se la había olvidado, ¿verdad? Sí. Y este último es la tangente inversa. Ya, ya, gracias. Cheque. Entonces, miren, este, por ejemplo, miren la integral, ¿verdad? Obviamente la integral tiene bastantes cuestiones algebraicas. Con este cambio, aquí, empezamos a jugar, 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 y llegamos a esto. Aplique fracciones parciales. Ayer, creo que factorizamos un coseno y multiplicamos por secante cuadrado y aplicamos fracciones parciales. Y fue más corto. Entonces, sí, ténganle mucho cuidado. Aquí, una vez que aplicamos fracciones parciales, nos quedó rápido. Los números eran feos, pero nos quedó rápido toda la historia. Igual, si recuerdan, la simplificación rara, esta, fue la que nos favoreció, ¿verdad? Pero de ahí pudimos extraer los valores y calidad. ¿Alguna pregunta? ¿O algo? ¿Algo? ¿Cómo fue que sacó el logaritmo de, sacó un solo logaritmo de dos, de dos fracciones? ¿Esta de acá? Ajá. Es que si se fija, ambos son negativos. Entonces, yo sé que es logaritmo natural de esto, negativo, y negativo logaritmo natural de este. Saco el menos y me va a quedar suma de logaritmo, que es el producto de estos dos argumentos. Pero el producto de estos dos argumentos, si nota, es el producto de estos dos, y es z cuadrado más 2z menos 1. ¿Se fijó? ¿Se fijó? ¿Se fijó? Con cambio de variables, ¿se hace eso? No, directo. Por el numerador, digo yo. ¿El qué? ¿Esto? El numerador que nos va a quedar al unir esas dos fracciones. También lo puede sumar y le va a quedar lo mismo. Si lo suma, solo que lo deja completado el cuadrado para que les quedara, este, como z más 1 al cuadrado menos 2. Entonces, ese ya le... No, ya le agarré. Usted aplicó, no me había fijado bien que al sacar ese negativo queda como un suma, entonces quedarían dos logaritmos. ¿Dos logaritmos sumándose? Ajá. Ajá. Y solo aplica la propiedad de la multiplicación. Ajá. Cheque, gracias. Dile. ¿Dile? ¿Sí? ¿Y el logaritmo de z al cuadrado más 1 de dónde lo sacó? Lo saqué de este. Dos z entre z al cuadrado más 1. Ahí tiene directamente el cambio de variable y el diferencial. Ajá. 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 ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, seguimos con nadie entonces ¿Cuál otro le llama la atención? Ya hicimos el, ya se nos olvidó cuál El 6 El último, ¿qué es el que iba a hacer? Sí, pero lo voy a hacer hasta el final Faltando los 15 minutos Unos 20 minutos Para las 4 El 3 3 Este Me lo voy a llevar de acá Este mejor Estoy aquí Miren Tangente de X medios Seno de X más 2 coseno de X Entonces ya sabemos que Tangente de X medios Z El de X 2 de Z Z cuadrado más 1 Denominador Seno Y luego Más 2 1 Menos Z Z cuadrado Miren 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 Entonces, si no tan este 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 y este se van Eso me lleva a dos Z de Z 2 Z 2 Z Más 2 Menos 2 Z cuadrado Este, este, este y este se van Y es integral como la hacen Completamos Completamos el cuadrado y después sustitución trigonométrica Bueno Si en lo último Si Completamos cuadrado Que queda Creo que Sería No le faltó el Z En la integral anterior Arriba Acierto En esto Aquí Si Lo hubiera dejado votado Pero Así este Z Lo dejé votado Si Estamos bien Gracias Entonces Me va a quedar ¿Cuánto? Creo que Cinco cuartos Menos 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 así queda sí ahora bueno al final si voy a tener copa del cambio porque si me va a quedar con esta acepta que ni modo ocupo hacer ahora w igual a acepta más un medio de w de zeta con el zeta es doble vemos un medio miren entonces cuando se paró acá por ejemplo me quedaría menos un medio menos un medio logaritmo natural w cuadrado menos cinco cuartos más un medio uno sobre dos a que es raíz de cinco medios logaritmo natural de w menos la raíz de cinco menos raíz de cinco sobre dos sobre dos más c este y este se van entonces w zeta menos un medio y zeta es la tangente de x medio entonces este este me queda w cuadrado zeta menos un medio donde está a este denominador verdad solo que solo que solo que me va a quedar zeta cuadrado zeta cuadrado menos zeta menos uno un medio así si más un medio medio 1 sobre 2 raíz de 5 logaritmo natural W más la raíz de 5 medios W es Z menos 1 medio Z menos 1 medio Z más C y solo tengo que cambiar a Z por tangente de X medios entonces aquí es menos 1 medio logaritmo natural tangente cuadrado de X medios menos tangente de X medios menos 1 más 1 sobre 2 raíz de 5 y luego esto es logaritmo natural de 2 tangente de tangente de X medios menos 1 más raíz de 5 y aquí entre 2 menos menos 1 menos raíz de 5 más C ahí quedaría ¿Alguna pregunta? Esto viene el sábado ¿verdad Lick? Sí ¿Y esto le sirve en ecuaciones diferenciales también? ¿También? ¿Qué hora es el examen? De 5 a 10 5 de la tarde dice la noche 2 horas ¿Cuánto ejercicio Lick? Ese sí sorpresa Es que solo 2 horas o 2 horas exactas Sí, exactas Pero el procedimiento siempre sería hasta las 12 El procedimiento sería hasta las 12 De la noche Y siempre igual La movilidad tal cual era ayer así mismo en su examen Movilidad es el comportamiento de las preguntas ¿Verdad? Usted puede moverse entre ellas Cheque ¿Alguna duda o algo? ¿Dudas jóvenes? ¿Algún otro que le llame la atención de acá? Por cierto Les comentaba al inicio de la clase que el jueves pero jueves a las 4 voy a convocar a ciertas personas por si quedó algún detalle o algo que sentían que estaba incorrecto ¿Verdad? Del banco o sea que en el examen le apareció una respuesta mala o algo para que me escriban por correo o me escriben sí mejor por correo porque no me pierda y así voy acordando voy sabiendo quiénes son los que van teniendo el reclamo y luego el viernes perdón el viernes el jueves revisamos eso ese pequeño detalle hasta el momento les decía al inicio de la clase que tenía dos personas por ahí que tengo que revisarles unos detalles pero vaya ayer por ejemplo me abordaron tres de los tres ninguno porque ya eran errores de cálculo uno de un signo alguien que se había equivocado con una fórmula y otra persona que tenía los signos invertidos pero es porque se comió el signo de un diferencial entonces cuando es así ni modo cheque eso para los que vienen entrando ahorita las tres algunos otros que les llame la atención si no pasa a ser el último y nos vamos si no me preguntan no les ayudo miren uno que está más arriba que tiene una secante en el numerador y es el siete el siete sí el siete siete mejor vaya pues que la compañía vea dicho el ocho y es la misma voz siete sí qué creen ustedes que va a pasar con este si notan hay un detalle ustedes pueden reemplazar de un solo eso no va a cambiar el resultado si ustedes reemplazan de un solo no cambia pero si multiplican numerador y denominador por coseno les queda tx 2 seno 1 menos coseno ¿sí? y aquí hacen el cambio dx es 2 dz z cuadrado más 1 el seno por 2 me va a quedar 4 z 1 más z cuadrado más 1 menos 1 menos z cuadrado 1 más z cuadrado esto simplificado es 2 dz 4 z 4 z 1 más z cuadrado menos 1 más z cuadrado este y este se van y aquí tengo 2 dz 2 z cuadrado 2 z cuadrado 4 z simplifico d z z z z más 2 ¿cierto? 1 medio z z menos 1 medio z más 2 z 1 medio z logaritmo natural de z sobre z más 2 más z más z y cambio 1 medio logaritmo de tangente de x medios tangente de x medios más 2 más z ahí está Lik una pregunta cuénteme usted ahí en el principio prácticamente después de hacer la multiplicación de coseno en el denominador y numerador o sea ¿cuál fue el cambio que hizo para llegar a ese 2 derivada de z z al cuadrado más 1 ¿cuál es su nombre? ¿un nombre? Carlos Carlos ¿usted entró a clases ayer? sí sí seguro sí sí bueno ayer al final les mostré de dónde sale este cambio mire este ya está directo si quiere háble una captura y la tiene cerquita ok de ahí sale y solo reemplace seno por eso coseno tangente y en el triángulo los tengo resumidos las 6 razones trigonométricas listo cheque ahora sí y está se acabó el problema alguna pregunta alguna duda ¿por qué en su principio hizo la multiplicación? yo sé que como para hacerlo más fácil ¿verdad? pero es que veo que ¿cómo se da cuenta de eso? ajá es que si se yo me fijo en que en ese integrando hay un coseno en el en el denominador tanto el numerador como el denominador yo sé que ese coseno me esté estorbando entonces lo quito yo veo eso ahí en el secante uy uno entre cosenos lo miro abajo y lo miro en el otro no hay que quitarlo porque está común así lo visualizo yo entonces eso hace que arriba me va a quedar uno entonces si arriba ya me queda uno ya no tengo que reemplazar nada ya para mí eso es mucha ganancia eso así me fijo dele gracias dile ¿algo más que quisieran saber? no todo bien no estaba tan complejo vale no más que todo solo en en el principio hacer ese análisis del coseno pero igual si ustedes no lo hacen y reemplazan los cambios de variables llegan a lo mismo o sea eso es indistinto pero usted llega a lo mismo ahora el problema especial el último el 15 ese sí ese sí tiene su cosita démosle ajá algún otro que le llame la atención les voy a mostrar de nuevo la guía solo confirmenme que si está en el grupo porque estoy seguro que la mandé bueno casi seguro se llama ejercicios de funciones racionales de senos y cosenos alguien alguien que revise si aparece esa cosa ahí o no ay miren aquí hay un error de dedos hay dos diferenciales pero solo es uno y aquí hay dos también olviden uno de los dos diferenciales aquí ¿verdad? ese es error señor mío voy a ir a editar esta guía y le voy a quitar la fecha al grupo de las tres lo envió a los dos grupos debería estar ahí en ambos grupos si no me dicen y se los envío en el de las dos está en el de las dos sí gracias en el de las tres creo que no en serio pero si son los mismos solo le di enviar el último que envió está ah si solo fíjese en el nombre MM202 sí ahí está el veintiséis es el bueno el último documento ¿verdad? antes de comenzar las clases sí el último es cheque al principio está el grupo estamos bien ajá bueno que se quieran probar ah por cierto hay otros ya les digo como por ejemplo ¿cuál? se hacen directos déjenme ver o no los puse no, no lo puse que había uno que si usted hace un cambio de variable quedaba de un solo el diferencial en el numerador pero no, no lo puse aquí del listado no lo puse pero a puras identidades ustedes también pueden saltarse este cambio de variable el problema es que el cambio ayuda ¿verdad? en el chat pidieron uno ¿cuál? si me ayuda porfa con el número el cuatro cuatro cuatro, gracias el cuatro 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 bueno aquí no tengo nada más que con el micrófono jóvenes aquí entramos este z 2 de z z cuadrado más uno denominador uno uno menos z cuadrado al cuadrado uno más z cuadrado al cuadrado está todo feo ahí ahora voy a sumar entonces voy a tener un dos z z cuadrado más uno al cuadrado denominador z cuadrado más uno por uno uno más z cuadrado al cuadrado más uno menos z cuadrado al cuadrado de z z de z y este y este se van tengo entonces 2 z z cuadrado estoy ahí simplifico simplifico este 2 que opinan si no hay que simplificarlo no hay que simplificarlo w cuadrado más uno de w se paro ¿verdad? más bien así miren globalismo tangente inversa ahora w z cuadrado y z es la tangente de x medio un cuarto más uno más un medio tangente inversa me queda eso medio chueco pero hay más ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? ¿estamos bien? sí ¿alguna pregunta? preguntas ¿el cuando se paró w más uno sobre w al cuadrado más uno ¿por qué le queda 2 w? ah porque lo multipliqué en numerador y denominador por 2 para que me quede el diferencial de un solo aunque aunque se lo dejo w sabe que va a salir un medio por un medio y le va a dar un cuarto es la misma onda sí gracias ¿algo más? debolea el último link mirar a ver a ver ¿por qué le gusta tanto al profesor es el último problema sí perdón tenía alguna pregunta podría volver un momento atrás listo gracias bueno solo déjenme pausar entonces si ustedes reemplazan directamente o sea van y cambian por lo que equivale el seno y el coseno y el diferencial miren a lo que van a llegar eso no 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 lo copien este camino no es bueno pero me va a servir para mostrarles algo aquí me quedaría 4z cuadrado 1 más z cuadrado al cuadrado ¿verdad? que es seno al cuadrado de x es 2 de z z cuadrado más 1 aquí el mismo camino tomé yo ajá pero este no es el bueno ya les voy a decir por qué razón no es el bueno entonces si notan este término lo puedo simplificar con este ¿verdad? una vez que haga el álgebra pero ¿qué me va a quedar? me va a quedar 8z cuadrado z cuadrado más 1 a la 3 de z aquí 1 más z cuadrado al cuadrado más 1 menos z cuadrado al cuadrado entre 1 más z cuadrado cuadrado al cuadrado este completo se va con este que que me va a quedar 8 z cuadrado de z luego aquí z cuadrado más 1 y de acá si recuerdan fue el mismo desarrollo esto desarrollado es 2 más 2z a la 4 estamos entonces factorizo y tengo si si en el de no procedimiento de examen por ejemplo pusiéramos el de un solo directo en vez de hacer el desarrollo a un lado vale o sea por ejemplo hay la parte que es 1 más z cuadrado al cuadrado más 1 menos z cuadrado al cuadrado lo ponemos de un solo porque lo hicimos aparte ah si si no hay problema pero este es mal camino porque por este término porque hay que factorizarlo para mostrarles si saben cómo se factoriza z a la 4 más 1 y cuidadito me dicen que z cuadrado más 1 por z cuadrado menos 1 verdad ¿saben cómo se factoriza? ¿sí o no? no la idea para factorizar este tipo de polinomios estos polinomios son especiales de apariencia irreducibles pero si se pueden factorizar es ustedes buscan acomodar apropiadamente algunos términos de él de tal forma que puedan hacer un trinomio cuadrado perfecto y que una vez que factoricen el trinomio les queda una diferencia de cuadrado ¿a qué me refiero? si ustedes suman y restan z cuadrado más 1 perdón 2z cuadrado 2z cuadrado aquí tienen un trinomio cuadrado perfecto miren carlos 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 ninguna 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 canción de Dragon Ball es así ustedes no se me hace ninguna que se parece pero bueno sigamos ya sé compañeros de silencio solo bueno entonces miren estos tres primeros términos los voy a agrupar y hacen esto miren acá entonces a este arreglo me refiero ustedes tienen polinomios de grado 4 pasa con los de grado 4 por ser más específico si ustedes le suman de forma apropiada algo y se lo quitan de tal manera que le va a quedar un trinomio cuadrado perfecto y luego de eso una diferencia de cuadrados entonces miren esta factorización es z cuadrado menos raíz de 2 z más 1 z cuadrado más la raíz de 2 z más 1 miren pero estar trabajando con estos tres polinomios irreducibles es fatal lejos de la realidad ¿dónde le va a aparecer esto? tal vez ustedes en algún momento de su lindia maravillosa existencia han escuchado una integral que se llama o es la integral de la raíz de la tangente si no entonces esa integral dentro de su procedimiento lleva una descomposición en fracciones parciales de este término también la integral de la raíz cuadrada de la cotangente lleva el mismo camino se trabaja de igual forma entonces la factorización que se hace es aquí y se hace la descomposición ¿verdad? pero esto es mal camino entonces aquí es donde usted se detiene y piensa uy si yo factorizo esto estoy aquí abajo tengo tres irreducibles son seis constantes no me sale entonces ¿qué camino teníamos nosotros cuando mirábamos los cuadráticos? ¿te acuerdan? arriba puede ser uno menos coseno de x coseno de 2x coseno de 2x ajá y eso puede ser tangente al cuadrado de x sobre 2 bueno ahí nos vamos a calmar un poquito ahí se hace una una simplificación ajá pero aquí primero lo único primero es cambio la identidad por lo que corresponde 2x sobre 2 1 más 1 más coseno sobre 2 de x esto es lo primero luego hago la simplificación ¿verdad? como su compañero nos lo mencionó tengo 1 menos coseno de 2x sobre 3 más coseno de 2x de x hasta ahí estamos bien solo sumé hago un cambio de variable u igual a 2x de u sobre 2 es de x regreso regreso le va a salir un medio y aquí si aplicamos el cambio de la diversa o sea que aquí si jugamos y hacemos lo siguiente entonces siempre sean cuidadosos cuando miren que la integral se complica deténganse y busquen otro camino la idea de los cambios de variable es facilitarlo no ponerlo si ya estaba difícil más arriba no verdad no es el objetivo por eso surgen los cambios de variable entonces aquí tendríamos 1 menos 1 menos 1 menos z cuadrado 1 más z cuadrado luego 3 más 1 menos z cuadrado 1 más z cuadrado 2 de z z cuadrado más 1 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos ya saben cuando sumo ¿verdad? cuando sumo tengo el dz y tengo un z cuadrado más 1 luego en el numerador 1 más z cuadrado menos 1 más z cuadrado y aquí tendría 3 más 3 z cuadrado más 1 menos z cuadrado este y este se van un medio integral tengo un 2 z cuadrado de z abajo un z cuadrado más 1 un 4 y un 2 ¿verdad? ¿verdad? entonces de acá miren voy a sacar el 2 del denominador se va a simplificar con el de arriba tengo un medio más bien ya me arrepentí de tener ese un medio afuera lo voy a introducir en la integral z cuadrado más 1 z cuadrado más 2 dz y ahora sí ¿verdad? cuatro constantes dos ¿verdad? ya me aprendieron me llega entonces dos constantes los trabajo como que fueran lineales me los voy a llevar ah se fijan entonces así nos agarran en curva cuando venimos y no estamos atentos ahí es donde perdemos tiempo entonces esta expresión es de la forma un medio u o un medio lo que quieran ponerle w w w más 1 w w más 2 a entre w más 1 w sobre w más 2 ¿cuánto vale a? sería menos 1 entonces menos un medio y menos 1 más 2 es 1 esto es menos 1 medio y b es menos 2 menos 2 arriba hace que me quede menos 1 y abajo menos 2 más 1 es menos 1 1 entonces 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 ya tengo que esto me va a quedar un medio w w w más 1 w w más 2 este es menos un medio y aquí me va a quedar más 1 sobre w más 2 miren si suman menos w medios pero pero así me queda menos w medios más 1 perdón menos 1 y de ahí con el 1 de acá se hace 0 y me va a quedar w menos un medio de w es w medio si estamos perfecto entonces quiere decir que esta es de la forma menos un medio sobre z cuadrado más 1 más 1 sobre z cuadrado más 2 miren anterior pdw le puse dz dz a 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 menos un medio tangente inversa de Z más 1 sobre A tangente inversa de Z entre raíz de 2 más C. Entonces, menos un medio tangente inversa de Z, ¿verdad? Pero Z se convierte en la tangente de X medios. O sea que aquí me va a quedar tangente de un medio, ¿verdad? ¿Verdad? Tangente de un medio más raíz de 2 sobre 2 tangente inversa de raíz de 2 sobre 2, si lo quieren ver así, tangente de un medio más C. En este caso, tangente de la tangente inversa me va a quedar menos U sobre 4 más raíz de 2 sobre 2. Aquí sí no lo puedo simplificar. Tangente inversa de la raíz de 2 sobre 2 y esto es tangente de un medio. Pero, U, ¿a qué es igual? U es 2X. Entonces, aquí me queda menos X sobre 2 raíz de 2 sobre 2 tangente de 2 sobre 2 tangente de X más C. ¿Estamos bien? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? 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 diversas y mañana vamos a tener literales impropias ahora nos vemos a las dos gracias Lick cuídense mucho, nos vemos mañana si no tienen dudas, verdad, si tienen dudas entonces me dicen ahorita ¿no? creo que no bueno, ahora si estamos despachados Cheque, buenas tardes